¿Qué pasa si nos encontramos en serios problemas? Nos encontramos en serios problemas. De todas maneras, siempre, por supuesto, en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de encontrar nuevos negocios, nuevas oportunidades que nos permitan paliar esta dificilísima situación en la cual también colaboran mucho todo el grupo, el equipo de gente, los recursos humanos que tiene la empresa han colaborado realmente al máximo, todo el mundo siempre. Nosotros vemos que la salida está solamente a nivel industrial y produciendo y haciendo fertilizantes los que hemos hecho siempre, más unas líneas nuevas que queremos lanzar, pero que es muy complejo en estas situaciones, pero sí que tenemos mucha confianza sobre la calidad de los productos que tenemos, sobre que son necesarios en todo el mundo, lo hemos demostrado porque la gente que le hemos exportado hoy quieren comprar, nosotros no estamos en condiciones de poder financiar exportaciones y eso nos pone en problema, necesitamos empresas que nos ayuden, entre ellas fabricaciones militares. Con ello firmamos un convenio de Fasón para hacer nuestros fertilizantes que se vendan con la marca FM. Y bueno, estamos trabajando en conjunto con una colaboración plena de las dos partes para llevar adelante el proyecto que tiene muchas cuestiones de tipo, digamos, formales que nos han demorado prácticamente de marzo hasta ahora poder ponerlo en marcha y todavía no hemos podido hacer un solo litro porque por cuestiones formales no se ha podido hacer. De todas maneras, también, digamos, toda esta problemática que está pasando por el campo en Argentina y en otros lugares, nos está poniendo en una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque el campo durante toda la temporada baja no ha comprado nada. Yo creo que finalmente van a trabajar, se van a sembrar los campos como se ha hecho siempre. Trata de encontrar el mejor momento para comprar, pero en este momento está complicado y por eso no compra y por eso se estiran, digamos, los momentos, los tiempos. En relación, Miguel, a una empresa que se ha asociado a ustedes, ¿cómo ha quedado este lazo que ustedes han hecho y en qué los ayudaría? Bueno, en realidad no es una asociación, sino que es una alianza estratégica que nos han ayudado justamente a exportar a algunos lugares mientras no lo podemos hacer con fabricaciones militares porque por cuestiones formales no lo pudimos lograr. Entonces hicimos algunas exportaciones a través de esta empresa que se llama AGM, en una alianza estratégica donde puede ser que si terminen una sociedad, se trata de una empresa argentina, pero que tiene un 50% de capital alemán y están trabajando ellos en el rubro nuestro, nada más que no venden fertilizantes y a partir de esta alianza estratégica ellos empezaron a vender fertilizantes y también nos dieron los productos que ellos importan para que nosotros vendamos. ¿Esta alianza también les ayuda y les da un alivio en el tema de los empleados, de que ellos sigan teniendo trabajo y que vuelvan a producir las horas que estaban? Seguro, seguro. Lo que hemos trabajado y también de parte de la municipalidad hemos tenido ayuda respecto a que tenemos la posibilidad de producir dentro de nuestra planta otros productos que hacen que en temporada baja o en los momentos donde tenemos la fábrica inactiva poder producir, formular diferentes productos que normalmente esta empresa los hacía formular a empresas que estaban en Buenos Aires.